Este lunes 13 de noviembre, Noti 13 Guadalajara llega a tu casa con la información más oportuna, los análisis más completos y las noticias más sobresalientes. Lunes a viernes 1 de la tarde con Ramiro Escoto y 9 de la noche con Katia Reyes. Por la señal de Canal 13.